Ustedes saben que responsablemente he mostrado documentación en el caso de Entel y el señor Iván Arias ha estado obviamente haciendo quiebres de cintura haciendo ver que él estaríamos persiguiendo políticamente aquí están, muestro de nuevo a estas personas que el señor Arias apoyó el señor alcalde Arias apoyó a este gobierno y entonces el caso de Entel vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que esos recursos también vuelvan a las arcas del estado y entonces aquí hay muchas personas que tienen que rendir cuentas al pueblo boliviano está buscando excusas y ha buscado obviamente con quien cobijarse y con quien protegerse cuando lo ha convocado la fiscalía ha llevado gente para decir que él estábamos persiguiendo políticamente para encubrir estos actos del señor Arturo Murillo entonces él ha manejado también el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y hay casos concretos como el caso de Entel y obviamente vamos a seguir impulsando las auditorías en todas las instituciones y vamos a demostrar como siempre con documentación en mano para que nadie diga que le estamos coartando su derecho a la defensa y vamos a ver